Este es un empresario, para que la gente nos escuche, este es un empresario sornino enfermo, mental yo creo, de todo punto de vista, porque él amenaza de muerte a todo el que piensa distinto. Esto fue lo que dijo en su momento Pedro Pol. Porque aunque el 85, el 90% de los chilenos diga en contra, entonces tú, pobre hueona, ¿quién te crees? ¿quién te ungió de qué? ¿Por qué? Van a ir con un tercer proceso, porque a ti se te ocurre y a tus amigos, la casta política. Te la creo, porque el 4 de septiembre del año pasado, 8 millones de chilenos le dijeron rechazo. Y el lunes, 5 de septiembre en la mañana, ustedes los políticos, fueron los de Chile, vamos a enchecar nuevamente la constitución. Por eso les digo que detrás de esto, no solo está la izquierda, está la derecha traidora globalista y está Piñera. No tengo ninguna duda. ¡Traidores! El día que yo sea presidente de la república, no te la vas a llevar pelada. ¡Traidores! ¡Traidores con Chile! ¡Los vamos a fusilar! ¿Qué es lo que se merecen? ¡Carajos! Este es Pedro Pol, empresario, por eso hay que votar rechazo, creo yo, el 17 de octubre. O sea, el 17 de diciembre, ¿verdad? Con este tipo de personas enfermas como esta, que quieren tener una constitución para esos enfermos mentales, hay que votar en contra. Me preguntan en interno, ¿cómo voy a votar yo? Hay que votar en contra. Esta constitución que tenemos actualmente es mala, pero la que viene sería de mentes como la de este personaje, Mitzi. Y Pedro Pol, quien está haciendo alusión a Evelyn Matei. Hace alusión, aquí no está atacando a alguien de izquierda, está atacando a alguien, un ultraderechista de republicano, el partido de Cass, y está atacando a Evelyn Matei. Sí, pobre huevona, le dice a una mujer, una dama, yo puedo tener diferencias políticas con ella en materia, pero encuentro a una mujer inteligente. Una política intachable desde el punto de vista de la probidad durante toda su vida. Estas personas quieren tener una constitución para ellos. Por eso me preguntan mucho por interno qué voy a hacer. No se hagan loco, me dicen aquí, y digan por quién va a votar. Voy a votar en contra, prefiero la constitución actual. Y después, ¿sabe qué? Para terminar, me preguntan un nuevo proceso. Basta, basta nuevos procesos. Paremos un poquito, la gente está cansada. Cuatro años del proceso constitucional, vamos a los temas que nos preocupan.